La madre de una niña con parálisis cerebral le pide a la EPS de Cajacopi le realicen una intervención quirúrgica que necesita con urgencia. Me ha vuelto a ser la misma desde varios meses. La misma niña que se sentaba y todo eso a veces me afecta mucho. Ella es Mayli Valentina Quintero, una adolescente de 13 años con parálisis cerebral que vive en el corregimiento de San José de Oriente y que requiere una cirugía reconstructiva del pie izquierdo y extracción de material en fémur bilateral debido a su estado de salud. La EPS Cajacopi y la clínica Laura Daniela han venido dilatando el procedimiento quirúrgico por más de un año. Ella tenía dispargia de cadera, a ella la operaron y ahora ella se encuentra delicada hace 10 meses de salud con la cadera que le está doliendo mucho y le llevaba a Cajacopi los papeles. Ellos siempre ponen una trama en un lado, una trama en la otra, autorizan y autorizan la mitad. Se lleva los papeles a la clínica, en la clínica los dejan vencer. La niña presenta mucho dolor y ha estado delicada en salud. Los medicamentos que son la naproxeno, el disclofenac o el uprofeno, pues no se le puede estar dando porque el médico me dijo que eso dañaba el riñón. Entonces se lo doy en las veces que ella de verdad no deja dormir de noche, la pierna no la escoge, tiene que estar acostada totalmente de hace 10 meses para acá. El dolor es tan intenso que Miley no ha vuelto a ser la misma. Hace un año podía andar en su silla de ruedas por la casa. Hoy el dolor la postra en una cama sin poder moverse. Siento que todo el esfuerzo que yo he hecho para tener un mejoramiento de vida se ha desaparecido porque no han colaborado ni la clínica ni el médico y me desespera mucho estar en estas cuatro paderes sin dejar de preocuparme y dejar de pensar tonterías. Lo único que puedo decir es que no vuelvo a ser la misma niña. Y todo el dolor que me ha causado todo esto, no solo físicamente, sino mentalmente, que han hecho que me arrepienta de que me haya operado y todo el dolor que me ha causado todo esto. También ha afectado su salud mental. Hay días que no prueba alimento y el intenso dolor no la deja dormir. Y por más peticiones que le han realizado a la EPS Cajacopi y a la clínica Laura Daniela, hasta el momento ha sido en vano. Ella era una niña que andaba en su silla de ruedas común. Últimamente le paré en la cama. Hay días que se deprime mucho. La pará mala. Yo acudí al médico, le escribo por el WhatsApp, por mi llamada, que me colaboren. Como Cajacop. El pasado 12 de marzo, las órdenes de la cirugía se vencieron. Lo que quiere decir que deben empezar desde cero a tramitar toda la documentación y los exámenes para que puedan intervenirla. Esto requiere recursos económicos con los que no cuentan. Hoy Miley hace una exigencia a la EPS y la clínica para que su voz sea escuchada y le realicen la cirugía que tanto necesita. Más que mi vida dependa de una EPS, de una clínica, quisiera que mi vida dependiera de mí, no de una clínica y de una EPS que ni siquiera piensa todo el daño que me están haciendo con no responder. Que se pongan en mi lugar, que no saben cuánto he sufrido estos últimos meses. No, no les suplico, les exijo que por favor me devuelvan esa vida que tenía antes y que respondan porque yo no he podido ser la misma niña ni físicamente ni mentalmente. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314 310 1414 y 588 8639.